Música Esta noche, Bendita TV, homenajea a Luis Alberto Carballo, un amigo generoso que dona sus perlitas en todos los programas que conduce. Quiero ser parte de la Real Academia Española. Casi nada, parte de la Real Academia Española. ¿Usted sabe lo que es un hiato? Ay, yo algo estudié de eso, pero no me acuerdo mucho. Me parece que yo le voy a tener que dar una manita. Ay Luis, no me digas que usted tiene nociones de eso. ¿Qué es lo primero que me va a enseñar? Te vayas esta noche por casa y va a ver cómo domino la lengua. Además, Carballo evoca sus comienzos en televisión con mucho cariño. Bueno, a veces, a veces. Yo cuando empecé a hacer televisión, no empecé haciendo lo que me gustaba. ¿No? Creo que después, ojo, capaz que después descubrí lo que me gustaba. ¿Qué hacías al principio? Hacía un programa para el chico. Mis años personificando a Charoná este fue maravilloso porque trabajar con niños a mí me encanta. Yo cuando empecé a hacer televisión, no empecé haciendo lo que me gustaba. ¿Ah? Hacía un programa para el chico. Bueno, primero le alcanzaba la fanta a Cacho, pero bueno, tan importante es otro tema, ¿sí? Cacho hacía, no vamos a la pausa. Entonces, yo entraba con dos vasos de ese refresco. Le daba una a Cacho y yo me tomaba los perros. No, eso no hablaba, nada. Y miren las caritas que tiene este pose. Tenía pelo y unos cuantos kilos más. Luego de muchos años de carrera, en Algo Contigo, Luis encontró a alguien especial con quien tiene una relación de amor y odio. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Si vas a interrumpir para una pelotona, no me no. ¿Qué? Lo que pasó recién. Lo que pasó recién. ¿Qué? Es hermoso. Nada más. ¿Para eso me cortaste? Sí. Bien. Luis también tiene parte de su corazón ligado al parodismo y el carnaval, siendo una de sus principales figuras. Pero a pesar de todos sus años de carnaval, las llamadas, las llamadas no son lo suyo. ¿Hola? 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 Hola Sí, sí Atento Sí, sí Algo contigo Sí, sí Atento Sí, sí Algo contigo ¿Qué hora? ¿Cómo es su nombre? María María, canal 4 ¿Está mirando? Sí, ahora sí ¿Se puso nervioso? Sí, sí Por favor, pasa que usted no me ve desde Dale con todo Aquí está el grupo Fusión Así es que Luis Alberto Carvallo Lleva años entreteniendo a los uruguayos Y disfrutando de lo que hace Por uno mismo hay que cuidarse A veces nos equivocamos Si la estás pasando bien, no lo vas con culpa Si no estás lastimando a nadie ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.